Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Emilio Floris y este día vamos a hacer un arreglo diseño media luna. Para este diseño lo que vamos a necesitar es una base como esta, o ya sea cualquier base que ustedes quieran utilizar. Vamos a utilizar un pedazo de plástico para ponérselo a la base y también vamos a necesitar la mitad del oasis, ¿ok? Lo que vamos a hacer es, el plástico este se lo vamos a introducir adentro de la base para que el agua que escurra del oasis no se le caiga. Entonces para que el agua perdure más tiempo y el cliente le pueda meter más agua a los arreglos cuando ustedes los vendan, ¿ok? Entonces el plástico es muy importante para los que están aprendiendo y también para los que ya sabemos de hacer flores, ¿ok? Así es que le vamos a poner este plástico adentro de la base, vamos a poner el medio oasis adentro también. Y pues también lo principal y lo más importante es que vamos a usar 12 rosas, ya sea 6 rojas y 6 blancas o el color que ustedes prefieran. Entonces, cuando ya tenemos el oasis adentro de la base, lo que vamos a hacer es cortar el restante del plástico. Cuando ya terminemos de cortar el restante del plástico, lo que vamos a hacer es agarrar cinta, cinta, este, flory tape para amarrar el oasis. Para que el oasis no se les vaya a caer cuando estén haciendo el arreglo o cuando el oasis ya se esté secando, no se les vaya a caer. Entonces vamos a agarrar la cinta. Y le vamos a poner dos partes, lo que hacemos acá y la otra parte se la vamos a poner en la base. Cuando ya tengan la cinta puesta, lo que vamos a hacer es ponerle la cinta alrededor para que esto lo que haga es sujetar las dos partes que se pierde. Entonces cuando lo haces ya lo tengamos así y ya armada la base, lo que vamos a hacer es limpiar las rosas. Porque es muy importante que nosotros limpiemos las rosas antes de ponerlas en el arreglo, ¿ok? Entonces vamos a limpiar las doce rosas. Yo en este caso voy a usar seis rosas blancas y seis rosas rojas. Entonces vamos a empezar a limpiar las rosas. Recuerden también que nomás dejarles la hoja que está más verde, porque eso es muy importante. La hoja que está fecha se la pueden cortar. Vamos a limpiar las doce rosas. Y seis rosas. Hoy vamos a limpiar las doce rosas. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y por último seis rosas blancas. Ok, aquí tenemos las doce rosas de colores, ya sea seis rosas blancas y seis rosas rojas. Entonces el paso número tres es usar la base y vamos a empezar a armar el diseño. Si ustedes ya son expertos en flores, ya saben más o menos cómo es un diseño media luna. Pero si ustedes son principiantes de arreglo, pues yo les voy a ayudar en este siguiente paso para que ustedes puedan aprender más y se puedan desempeñar en este gran camino que es ser florista. Yo, como les digo, si ustedes son primerizos, lo que vamos a hacer es hacer una raya acá en esta parte, ya sea con un cuchillo o cualquier cosa, como simulando una media luna. Entonces cuando ya la tengamos hecha, vamos a agarrar la primera rosa y la vamos a cortar a la altura que ustedes deseen. Recuerden que siempre la rosa se corta así de lado, no se corta recta porque entonces se le tapa el poro a la rosa y ya no tomamos. Entonces vamos a empezar a ubicar la primera rosa acá. Y ya nos quedó la primera rosa así. La siguiente rosa va a ser una rosa blanca que voy a estar ubicando. Entonces, para que ustedes puedan llevar un diseño de media luna, lo que ustedes tienen que hacer es tomar medida de esta rosa con la siguiente blanca. Entonces, toman la medida y lo que van a hacer es introducir la rosa blanca. Y así como va en esta, vamos a seguir sucesivamente con la otra rosa que es la rosa color rojo. Y vamos a seguir con la rosa. Y vamos a seguir con la rosa. Y esta es la última rosa que la vamos a poner. Y para combinar nuestro arreglo de 6 rosas rojas y 6 rosas blancas, lo que vamos a hacer es ponerle ya sea lily o lo que ustedes quieran ponerle. Esto es opcional a ustedes y el gusto de ustedes. Vamos a cortar el lily al tamaño que ustedes deseen y se lo vamos a ubicar ya sea en el centro o en la parte que ustedes quieran ubicarse. Entonces, como les estaba diciendo, esto es todo opcional. Yo lo que voy a hacer es ponerle un lily y también ponerle una hierbera para que el arreglo les haga más elegancia y se les pueda ver más lindo a la hora de que ustedes se lo vayan a ofrecer al cliente. Como pueden ver, así nos está quedando el arreglo de este día. Espero les esté gustando este mini tutorial para que ustedes puedan también aprender un poco más de lo que les estoy usando. Ok, entonces para terminar este arreglo se los dejo a opción el follaje que ustedes quieran ponerle. Yo en este caso le voy a poner el helecho. Tantos muchos lo conocen como fer, yo lo conozco como helecho y otras personas lo conocen como palmas. Entonces yo voy a utilizar este follaje y pues ustedes pueden usar el follaje que ustedes quieran. ¡Suscríbete al canal! Ok chicos, entonces así nos va a quedar ya con el follaje. Yo como les digo, utilicé el helecho, la palma o el fer como muchos lo conocen. Pero ustedes son, es opcional al follaje que ustedes le quieran poner a este hermoso arreglo. Entonces para finalizar, lo que yo voy a utilizar es algo que le dé como otro toque, otro estilo más a este arreglo. Bueno amigos, para este caso yo voy a estar utilizando esta pequeña flor que es como margarita, pero no es margarita, es otro tipo de flor. En el próximo video les voy a dejar el nombre de cómo se llama esta flor. Así que este vamos a estar utilizando para que nos resalte un poco más este hermoso arreglo que estamos haciendo este día. Y recuerden, si les está gustando este video, no olviden compartirlo, darle su like y también, lo más importante, no olviden suscribirse a mi canal para que me estén apoyando y pues yo también estar subiendo más contenido como este. Ok amigos, pues así nos está quedando este hermoso arreglo. Si ustedes les está gustando, no olviden suscribirse a mi canal, darle like y también compartir este tipo de videos. Pues este día, esto es lo que voy a usar yo para este arreglo. Ya lo tengo terminado, ya lo que me falta es cubrirme esta parte para que no se le vea el oasis, porque recuerden que si ustedes dejan que se vea ese oasis, se les va a ver feo y no se les va a ver profesional a su trabajo. Entonces lo que vamos a estar utilizando, yo voy a estar utilizando también, ya sea el helecho o cualquier polla que ustedes estén usando, y le vamos a cubrir esta parte para que no se le vea feo. Ok chicos, como pueden ver, ya lo tenemos terminado de esta parte de atrás también, y pues de frente ya a esta hermosa media luna, si ustedes quieren le pueden dar un poco más de toque. Y recuerden que pueden también usar un brillo para darle un poco más de brillo al follaje. Como les digo, es opcional a su persona, si ustedes quieren usar brillo o quieren usar cualquier otra cosa, lo pueden usar y pues así nos va a estar quedando este diseño hermoso. Bueno amigos, pues son los que nos ha quedado este hermoso diseño de media luna. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo y también suscribirse que es lo más importante. Los espero en el próximo video. ¡Gracias!